Música Atendiendo a una de las metas apremiantes de la presente administración rectoral, la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades del Campus Victoria, en coordinación con la Dirección de Seguridad Integral de la UAD, así como con la participación de Protección Civil Estatal y Municipal, llevaron a cabo el simulacro de evacuación por incendio, actividad donde el personal administrativo y alumnos de esta institución universitaria fueron los protagonistas. El simulacro al día de hoy es acerca de incendio, vamos a tener evacuación de alumnos, evacuación de personal administrativo y docente, para con esto poder llevar a cabo, salvaguardar las vidas de cada uno de los que integramos esta institución. Incluye la capacitación para cada una de las personas que formamos parte de aquí de la institución y capacitación de cada uno de los cursos que imparte la seguridad integral. Bajo la supervisión de personas expertas en el tema, esta simulación permitió mostrar la manera en que las personas afectadas en una contingencia de esta naturaleza son canalizadas al momento de ofrecerle los primeros auxilios, así como su transporte, hasta su completo salvamiento al colocarlas en unidades especializadas para su debida atención y garantía personal. Debidamente identificados y con los aditamentos que en este caso son requeridos, los integrantes de la Dirección de Seguridad Integral de la UAD, dirigidos por el maestro Gaspar Sumaya Escobedo, se hicieron presentes en esta escuela, siendo en todo momento cuidadosos en el trato ASCIA a la población local, a fin de crear una atmósfera donde se conociera el objetivo prioritario en esta práctica. Esto está organizado por parte de la Secretaría Administrativa de la UAMSE, en coordinación con Seguridad Integral de la UAD y autoridades municipales y estatales de seguridad. Esta participación es general, tenemos alumnos, maestros, personal administrativo, de intendencia, y nuestras autoridades da el director y los directivos. Para cerrar el ejercicio de concientización, hubo una reunión con la Unidad Interna de Protección Civil en el auditorio de la unidad para revisar los diversos puntos observados, oportunidad donde el director del plantel, Ovidio Sánchez, agradeció la intervención del personal, tanto de casa como externo, comprometiéndose en todo momento a atender en tiempo y forma las recomendaciones vertidas por los elementos de los cuerpos de rescate, al tiempo que se hizo entrega de reconocimientos tanto para la unidad académica como para los participantes. Es así como bajo supervisión profesional y haciendo énfasis en la cultura de la prevención, la Universidad Autónoma de Tamaulipas una vez más se coloca a la vanguardia en aspectos tan importantes como la protección civil.